Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, hoy vamos a ver diferentes outfits en color amarillo, espero les guste. Se pueden apreciar una gran variedad de prendas en diferentes tonos del color amarillo, ya sea en tonos claros como el amarillo limón o en tonos oscuros como el amarillo mostaza. Pueden combinar el color azul, verde, naranja, fucsia, vino, turquesa y celeste con el color amarillo. Pueden usar una blusa en color amarillo mostaza, un pantalón palazo en color vino y unas sandalias en color turquesa. Otro outfit podría ser un vestido en color amarillo, un bolso en color azul y unos tacones en color verde. ¡Suscríbete al canal! Gracias a todas por haber llegado hasta el final de este video, saluditos y hasta el próximo. ¡Chao!